Hay algo más que tenemos que mostrar en La Paz, hay unos carteles, no sé si la producción ya tiene listos los cartelitos que mostraban a la llegada, bueno, lo que tiene la sede de gobierno. Mira, llegaba el bus de Argentina y mira, ese señor que ha paqueado, armó su cartel, una cartulina y le puso C1. Está bueno, está bueno. No necesitó mucho él para recordar lo que pasaba en el 2009. 2009, se jugó el 1 de abril de 2009, eliminatoria al Mundial de 2010, donde estaba ya Messi jugando en ese equipo, donde lo dirigía Maradona, estaba Carlos Tevez también, o sea que yo lo vi, yo estaba ahí sentadito viendo. Y saliste encantado de la selección. Olvídate, nadie se imaginaba ese partido. Pablo decía lo mismo también que cuando fue recordar ese partido. Nadie se imaginaba eso. No, no, no. Lindo, lindo.